Ha! Bienvenidos a la cripta! ¡Ah! Cosita, cosita, dame tu cosita ¡Ah! Cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita ¡Ah! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ah! 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 Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ah! 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Cosita, cosita Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Cosita Pure Energy Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Cosita, cosita Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bam, bam, y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita